La filosofía de vida es la misma, mira, se lo digo a mis hijos desde que son pequeñitos, haz lo que te salga de los cojones toda la vida mientras no molestes al vecino y haz lo que te salga de los cojones toda la vida mientras no le produzcas dolor a la gente que te quiere. Con eso puedes hacer lo que quieras en la vida, que quieres ser astronauta, que quieres ser puto, te haces puto, que quieres ser, no sé, albañil, te haces albañil, pero la filosofía mía es haz lo que te dé la gana mientras no molestes al vecino. Con eso funciona. Tú eres el propio dueño de tu vida y puedes hacer lo que quieras, pero obviamente si tienes gente alrededor también que te quiere, intenta no dañarles. Es simplemente así. O sea, yo soy un tío que mira, yo pillé cáncer, lo sabes, hace muchos años y desde hace pues eso, 18, 19 años, yo cada vez que me despierto, cada día que me despierto digo, joder, gracias. Y aparte es que me despierto y lo digo, joder, gracias, porque es como, hostia, estoy vivo, estoy despierto. O sea, ya con eso es como, chico, es que cuando te mueres te vas a tomar por culo. Yo no sé si te vas al cielo, al infierno o te haces un pájaro, como dicen los budistas, no sé, pero yo prefiero despertarme por la mañana y decir, oye, pues muchas gracias por otro día. Entonces esa es la filosofía de vida. Yo creo que las enfermedades, y tú mejor que nadie lo sabrás, te hacen apreciar mucho más cosas que jamás has apreciado. Mucho más, pero cosas que dices, ¿cómo? Unos tienen más suerte, otros tienen menos suerte y se mueren más rápido, no sé, pero yo creo que lo más importante en la vida es despertarte por la mañana y dar las gracias de que estás vivo. Porque cada día, para mí cada día es la hostia, es que es la hostia, por eso no duermo nada, porque yo quiero disfrutar todo lo que pueda, todo lo que pueda. Cualquier día haces a tomar por culo, te encuentras ahí con los ángeles o con el diablo, pero es eso, la filosofía de vida es eso, estar agradecido sobre todo de la vida. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.